Hola Adriana, hola Adriana, una ley. ¿Cómo estamos Adriana? Hoy día tarde de viernes. Hola Nelson, ¿puedo confesar algo? Yo espero los viernes un poquito, porque me muero por este rato, digo para... Pero... En serio te digo, porque uno tiene la posibilidad de pensar junto a vos, y es un montón, es un montón para los que elaboramos hace mucho en periodismo, así que nada, te lo quería contar, personalmente me da vergüenza, viste, el micrófono ayuda. Babi es un sol y Adriana es una ley. Es una ley, la llevamos bien ahí. ¿Cómo estás vos Nelson Nelson? ¿Cómo esperas el fin? Muy bien, querida. Mirá, por supuesto que viviendo todo esto, lo que nos pasa todos los días, viviendo esta realidad, es muy interesante además, porque te pasa lo que enriquece al margen de la... Hoy el bomaso que tiró Ignacio, ¿no es cierto? Del pacto de mayo que queda en la nada prácticamente. No, nada, un pacto de mayo que quedará para noviembre, o mayo del año que viene, como dicen algunos, ¿y sí? No sabemos cuál. Pero si no también además, la cantidad y la calidad de los oyentes que tiene una diversidad, una pluralidad, una agudeza... No, una mirada, que completa cualquier cosa que uno pueda decir. Totalmente, ¿no es cierto? Para con lo que decimos nosotros y para con la realidad, ¿no? Lo que le gusta esto de mi ley, lo que no le gusta, lo que está... Es una cosa fantástica. Así que, la verdad que sí, por supuesto, en el momento de la Argentina que estamos viviendo, que es un momento dificilísimo, cosa que se reconfirma y se vive todos los días, ¿no es cierto? Y por eso le molesta tanto a la gente de repente, y obvio que comparando con el pasado es cosa de chicos, pero le molesta tanto que mi ley viaje, en realidad, para ser parte de una movida política de otro país, ¿no? Como es las elecciones que se vienen y la participación de mi ley en el Congreso de Vox. Y yo, vos decís que hoy me quedé colgada con el nombre del libro de mi ley. Bueno, entre otras cosas, mi ley hoy presentó su libro allá en España, junto a quien se lo prologó y eso. El camino del libertario, ¿no? Se llama el libro. Y me acordé de las enseñanzas de Don Juan, el libro de Carlos Castaneda, que era el camino del guerrero. Y vos decís que cuando uno se pone a repasar las frases así, de almanaque, ¿no? Con todo respeto, de Castaneda, son frases que le caben a mi ley. Digo, a ver, una te digo nada más. El camino del guerrero es un viaje constante hacia la libertad. El camino del guerrero es solitario, pero el destino de todos está unido. O sea, son frases de almanaque que me parece que son inspiradoras también de un hombre que, bueno, no será el camino del guerrero, es el camino del libertario, pero estamos más o menos en la misma. No, pero por supuesto, yo tengo una visión crítica de este viaje. Hay muchos oyentes que lo aprueban, porque por supuesto, si lo comparás con lo que pasaba en lo de Cristina y demás, Alberto Fernández, por supuesto, ni comparación, pero uno tiene que tener los elementos absolutos también. Es decir, en un contexto en donde no hay plata, mover el avión presidencial, sale plata, ¿no? Para un viaje que es fundamentalmente personal. El presidente que además está volviendo a España ahora, cuando el 10, el 12, ¿no es cierto? Porque tiene un premio, ¿no? No tiene una agenda de Estado, claro. Correcto. Es un viaje personal. Entonces, yo creo que eso yo lo veo, lo critico, ¿no? Realmente, porque es contradictorio. No hay plata para que yo, presidente, pueda ir a este viaje de tipo personal. Hay plata para cuando yo haga un viaje institucional, ¿no es cierto? Y visite España en un viaje de Estado, si visitará el presidente del gobierno español o no y demás. Así que ese es un punto que yo marco en el contexto de lo que está. Porque además, obviamente, el país necesita que el presidente esté acá. Vos decís, hoy está la tecnología. Además, estar acá es otra cosa, ¿sí? No, y además, digo, es un gobierno que le da importancia a las cosas simbólicas. Todos los gobiernos, ¿no? Se llama el capital simbólico. Y es muy simbólico que el presidente, en este momento de la Argentina, se vaya, uso la palabra fanfarronear porque es muy porteña, ¿no? Pero se vaya a decir todo lo que estoy logrando a otro país. Sí, 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 sí. Y en realidad, además, va como a terminar de armar el personaje, ¿no? Que quiere que el mundo conozca. Correcto, correcto. Entonces, esas cosas hacen ruido porque no estamos bien. Falta. No, por supuesto. Se están logrando cosas con un costo para la gente enorme, que la gente está tolerando, unos, otros no. No, pero lo que lo apoya, estoy haciendo este sacrificio. Escuchaba un jubilado muy interesante que decía recién, bueno, yo la estoy pasando mal, pero ahora la estoy pasando mal porque creo que hay un futuro. Antes la pasaba mal sin un futuro, ¿no es cierto? Y esa es una expectativa. Me parece que, de todas maneras, no da esto porque si no cualquiera puede pensar que esto es un paraíso, cosa que no lo es, ¿no es cierto? Lamentablemente, ojalá lo fuere. Lo que ha pasado con la ley Bases es una demostración, Adriana, vos lo sabés mejor que yo, en gran parte de una falta de gestión, de una mala gestión allí, ¿no? Claro, pero vos vas y venís con un montón de propuestas de entrada, planteando y tirando un bodoque sobre la mesa de un congreso que todavía estaba también rearmándose al nuevo escenario político. Digo, se podría haber simplificado y seguramente le hubieran dado los poderes especiales por la emergencia. Digo, un montón de cosas, pero con una agenda menos pretenciosa. Hoy, bueno, parece que todo se va a pique, ¿no? En términos de ese proyecto inicial, ni que hablar del segundo tramo del paquete por lo menos. No, correcto, por supuesto. Así que van a quedar muchas menos cosas. Además, toda esta pelea que hay con la presidenta del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarroel, que no tenía ni arte ni parte, vos necesitás que sea, ella articula, es tu presencia en el Senado. ¿Cómo vas a prescindir de ella para esa negociación tan importante? Para que ella te dé el feedback, mirá, va por acá, va por allá, pasa esto. Trabajar en forma conjunta. Conjunta, digamos, porque lo que está pasando al interior del gobierno, es duro decírselo a la gente que tiene expectativas, yo ya lo sé, y seguramente alguno se incomodará con nosotros. Pero bueno, este es nuestro trabajo, ¿no? De un presidente que hace todo este enfrentamiento con Broda, Cavallo y demás, que son gente que piensa como él. Sí, 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 porque vos decís, bueno, mirá, me peleé con Quisiló, pero esto de la forma, porque vos podés decir, mire, Cavallo, usted está equivocado por A, por B, por C, por D, tantas veces lo hemos criticado, ¿no es cierto? Sí. Pero vos no le podés decir burro, te chanta porque no piensa como vos. Este es un tema, ¿eh? No, lo bancó de entrada, así como él dice que está yendo a España, al Congreso de Vox, porque a Bascar lo bancó desde la primera hora, cuando nadie lo quería y lo consideraba un ser despreciable. Bueno, Cavallo también lo bancó en la primera hora, ¿no? Sí, 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 sí. Es más, digo, a ver... Exactamente. La posición ahí, en Vox solo pone con Orbán, el húngaro, no sé si el nombre de derecha que estuvo acá, digamos, un hombre que está apoyando a Putin en este intento de invadir a Ucrania. Es decir, lo pone a Miley y hay una situación contradictoria, ¿no es cierto? Sí, un montón, un montón. Y en el medio después, digo, yo entiendo que esta semana sumó y mucho en términos políticos, y me parece que para los argentinos también porque terminamos de ver lo que creíamos que pasaba, ¿no? Lo confirmamos, que tiene que ver con... La corrupción con los planetas, por supuesto. Detrás de los alimentos y en perjuicio de la gente que menos tiene, ¿no? De los que realmente necesitan comer. Es un plato de comida y habla de hasta dónde está quebrado. Yo me acuerdo siempre, en el 2001, la señora que me ayudaba en casa con los chicos y todo, me decía que ella lo que más la partía, ¿no? Le hacía doler el corazón. Era que ella veía que sus vecinos le robaban la máquina de cortar fiambre al almacenero que les fiaba, ¿no? Y es lo mismo. O sea, seguimos hace ya 24 años atrapados en eso, ¿no? El pobre le roba al más pobre. Sí, sí. No, además cuando vos veía la explicación de una de estas líderes, Doty, ¿no? No, yo tenía 50.000 dólares en mi casa porque era para el coso de tal cosa. Pero ¿quién no puede creer eso? Sí, totalmente. Sí, nos toma por tonto. 50.000 dólares, digamos. Que, por supuesto, son 50.000 dólares. Pero ¿cómo lo consiguió? ¿Dónde lo cambió? ¿Cómo tiene 50.000 dólares en su casa con esa casa? Eso tiene que ponerlo... Hay que registrarlo, hay que blanquearlo. ¿Cómo lo vas a tener en tu casa? Que se mueva la justicia, ¿no, Nelson? Porque ya está. Ojalá porque estas cosas, Adriana, ya la habíamos denunciado muchos periodistas hace varios años. La justicia no hizo nada. Este también es un grave problema que tiene el país. La justicia no es algo. Yo veo esto de varios comedores, había habido denuncias en radio, en televisión y demás. La justicia no hizo nada. Esperemos que el cambio de época contagie un poco y que también se termine la casta que está en la justicia, ¿no? Que hay casta en todo lado. Por eso, y lo digo como decía, cuando somos críticos de cosas de mi ley, lo somos porque necesitamos que le vaya bien. En cuanto a que pueda lograr el país que termine con estas cosas que son lamentables, que ha generado el kirchnerismo que ha sido una desgracia para la Argentina. Sí, total. Bueno, Nelson, ¿qué te voy a decir? Venís trabajando como loco, seguís trabajando como loco porque todavía te queda el noticiero. Buen fin de semana. Con alegría, vos también, sos una de las nuestras. Así que, gracias a vos y a todo el equipazo, ¿sí? El gusto compartir este momento con la Lady, ¿eh? Genial, gracias, Nelson. Vamos, vamos, Adriana, que estés muy bien. Buen programa. Chao.